Con motivo del aniversario 96 de la institución y como todo el país, Carabinero de San Pablo realizó un especial izamiento de la bandera en la unidad policial de la calle Tralmahue, el cual contó con la presencia de autoridades y la comunidad y la participación destacada de la pequeña Mainé Chávez. El sargento segundo Cristian Ponce contó el orgullo que le significa pertenecer a la institución y la gratitud hacia la comunidad que participó en la ceremonia realizada este jueves 27 de abril. Para nosotros es un privilegio, es un placer de poder cumplir 96 años que han transcurrido de donde hombres y mujeres que pertenecen a esta noble y gran institución sirven al país cada día y ayudan a poder tranquilizar a la comunidad y combatir la delincuencia cada día. Entre otras cosas también. El apoyo de la comunidad, principalmente de la banda instrumental que posee la comuna de San Pablo en compañía de los alumnos del Liceo Faradí Pablo Barroyo y la comunidad que es de forma repetitiva, que se hace normalmente, aparte de las autoridades de la comuna, nuestros alguaciles de Carabineros y los alumnos, los niños principalmente, que nos acompañan, que reconocen nuestra labor, han permitido que nos podamos reunir una vez más y poder generar nuestro izamiento del pabellón nacional que es una instancia que se hace de forma reglamentaria. Con tan solo 5 años, la pequeña Mainé Chávez Garnica participó de esta actividad evidenciando su sueño de ser carabinera. Vitalicia Garnica, madre de Mainé, contó que su hija sufre 16 enfermedades. Sin embargo, las dificultades médicas no han mermado su sueño de ser carabinera. Deseos que comenzaron hace un año atrás y han tenido el eco en todo el personal sanpaulino. Nosotros estamos acá por el tema de que la Mainé quiere ser carabinera, su sueño es ser carabinera. La Mainé empezó hace más o menos un año atrás. Llegamos acá por el tema de las... Hacemos beneficios, muchos beneficios para Mainé para que pueda seguir viviendo porque ella tiene 16 enfermedades por vida y estaba el carabinero Cumicheo acá en la tenencia y ella le contó que quería ser carabinera. Y él la empezó a invitar a acá y de ahí no paró más. Su sueño, su sueño. Ella se vuelve loca acá en la tenencia. Es su segunda casa, su segundo casa. Bueno, ella nació con un problema, nació sin tiroides, por una negligencia médica, no se le dieron los medicamentos a tiempo y fue diagnosticada seis meses después de su nacimiento. A raíz de eso, a las dos semanas de nacida ya el daño neurológico ya es irreversible. Y con el pasar del tiempo se le han ido diagnosticando una y otra enfermedad que ya van en 16 enfermedades y con posible más patologías esperando respuestas desde Alemania. La comunidad de San Pablo cuenta con tres unidades policiales, uno en el centro urbano y retenes en los sectores de Trumao y Quilacagüin.